Ni siquiera hace tanto frío aquí No es igual que en las películas aquí No están todos los que yo quisiera aquí Pero algo me dice que tú estás aquí Y quizás es lo que quisiste decir Cuando tú dejaste el cielo al venir Ya no hay nadie que esté solo en su vivir Eres Emmanuel, el Dios que está aquí Y estás aquí Junto a mí Estás aquí Y eso es suficiente para mí Y que este día Que mi vida solo se traté de ti El bullicio de mil compras sin parar Y comida hasta que ya no puedo más Todo intenta tu destello opacar Pero con un dedo al sol no taparán Y aunque quieran que se trate de algo más Solo tú eres dueño de la Navidad Sigue siendo el Dios que invade lo normal Ven y danos paz Ven y danos paz Príncipe de paz Ven y danos paz Príncipe de paz Y estás aquí Y estás aquí Junto a mí Junto a mí Estás aquí Junto a mí Y estoy aquí Junto a mí Junto a mí Junto a ti Junto a ti Estás aquí Estás aquí Y eres suficiente Para mí Estás aquí Y que este día Que mi vida solo se traté de ti Y que este día Que mi vida solo se traté de ti Féthi 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 Amén.